Él me llamaba cada rato. ¿Pero cómo se conocieron ustedes? En el Facebook. No, pues a ver, en el Facebook ahora... Entonces tú tratabas, durante todo el tiempo tú dijiste, bueno, que no salga de mi casa, pero... Al final, claro, ¿no? Uno dice, no va a salir de la casa, dejo a mi hija aquí encerrada, pero al final igual te comunicas por el Facebook, te contactas con gente desconocida por el Facebook, igualito, y así conociste al de ella. Así lo desconocí. ¿Y tú? ¿Cómo te enteras de que ella estaba embarazada? Cuando yo... Me escucho algo de bulla en el otro lado. Hay algo que va a pasar. Yo quiero que ustedes vean esta imagen. Algo va a suceder. Algo está pasando... Unas hierbas. No entiendo por qué hay unas hierbas. Algo va a pasar el día de hoy. De verdad que cuando yo les digo que aquí en el programa puede pasar cualquier cosa, es porque realmente puede pasar cualquier cosa. Veo unas hierbas que están ahí, justo al lado del set. Así que en un rato yo les voy a decir qué es lo que está pasando. Entonces, cuéntame, Brenda. ¿Tú cómo te enteras? Tú sobreprotegías a tu hija, la cuidabas, tú dijiste, no quiero que ella conozca a nadie, tengo miedo de que pueda salir embarazada, que conozca a cualquier chico. Igualito, ella conoció a través del Facebook a este chico llamado Aldair. Ahora cuéntame, ¿qué pasó ahí? Cuando ella ya le veía flaquita, yo le decía, qué raro, mija. Yo no le veía bien, pero ¿por qué está así? Tú conoces a Aldair y ¿qué fue lo que te llamó la atención de Aldair? Su forma de ser. Pero al inicio lo conociste por las redes. Cuando lo viste, ¿qué fue lo que te gustó? No, 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 no. Futbolista. Futbolista. ¿Aldair es futbolista? Pero él no es futbolista, o si es futbolista profesional. No, no, no. Ah, miren, dice, a ver, en la foto de perfil, lo que tengo no se lo debo a nadie, se lo debo a mi tiempo y dedicación y solo yo puedo ser capaz de esforzarme y seguir con lo mío. A seguir dando todo, a recuperar el ritmo, pero pone, claro, pone la pierna como si él fuese futbolista, medias largas, camiseta de fútbol, hay unos emoticones de la pelota, entonces, claro, uno dice, ah, no, es futbolista. ¿Y tú pensaste que era futbolista? Él me decía que jugaba. Jugaba por ti. Ya. Que ingrese. Hola, Aldair, ¿cómo estás? Otra vez. Cacerito. Cacerito, eres cacerito. Claro, yo les voy a contar algo. Aldair ha estado aquí en el programa y hace un tiempo él vino con su mamá y él estuvo aquí en el programa por la misma historia de ahora. Igualito. Había una muchacha a la que habías conocido, ¿cómo? A Diana lo conocí diferente a la otra persona. Cuéntale a la gente que te está viendo por qué estuviste aquí la otra vez. Por mí, supuestamente que suponía que era mi hijo. Ya, pero si era. Si era, porque yo con ella he convivido. He tenido una relación más tiempo que con la persona de ella. Y en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Yo le voy a mostrar en un momento algunas imágenes. Y ahora miren cómo en la vida nuevamente regresa aquí al programa, por eso dice cacerito, pero ahora con otra muchacha, una muchacha que ustedes están viendo que se llama Cristina. Igualito. La misma historia ingresa con la mamá. Yo quiero conocer a la mamá. Vamos a conocer a la mamá de Aldair. Él ha venido también con su mamá y en ese momento también estuvo con la mamá. Pero esa historia es diferente. Que ingrese Carmen, por favor. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Otra vez. Otra vez, Andrea. Otra vez aquí nuevamente. A ver, aclarar las cosas. Pero qué bueno que confíen en el programa. Eso es importante. Sí, mucha confianza en usted, Andrea. Gracias. Y espero que hoy lleguemos igual a una solución. Pero la misma historia, Carmen. Pero a la persona yo nunca la he conocido. ¿No? Como la primera vez, Andrea. Andrea, yo, perdón. A la persona yo no la conocí. Para que digas que me conociste, mi forma de ser. Tú me mandaste. Ya, déjame hablar. O sea, mi forma de ser, tú nunca me has conocido. Tú me conociste el primer día nada más cuando me dijiste invita mi pollo a la brasa. Y el primer día que te hablé en Facebook saliste y te fuiste a un pedaje conmigo. Y de ahí te dejé de hablar una semana. Y nunca tuvimos una relación porque yo nunca estuve contigo. Solamente tuve un desliz porque estaba soltero en ese tiempo. Y tú de ahí te metiste con otra persona y me dices tu contraseña. No me metí contigo. Te metiste con otra persona. Yo sí me enamoré de ti. Y te metiste con otra persona. No te enamoraste de mí porque en un día solamente acostaste conmigo. En un día te puede acostar a una persona conociéndola. Yo sí me enamoré de ti, ¿ya? En un día nada más te puede acostar a una persona conociéndola. Y en día me llamaba. Pero en un día nada más. En un día nada más. Me llamaba. Todos te llamaban porque tenía un señor amigo de tu mamá que estaba tomando. Te llamó ese día. ¿Por qué eres mentiroso? ¿Por qué eres mentiroso? A usted no la conozco. A usted no la conozco. Yo no la conozco. No la conozco. No la conozco. No la conozco. No la conozco, señora. A usted no la conozco. Yo no tengo nada que la conozco. A usted no la conozco. A ver, yo no la conozco. ¿Qué pasa? Bien mentiroso. Cálmense, cálmense. Ustedes, la mentirosa. A ver, vamos a parar acá y les voy a decir de dónde vienen ellos. Ellos vienen de Manchay. Vamos con unas imágenes de Manchay para bajarle un poco el tono a este conflicto. Vamos. Ahí hay unas tomas. Ellos vienen de Manchay. Un saludo a todas las personas de Manchay que nos ven. Ahí comienza esta historia. En Manchay. La conozco porque una vez vino borracha a mi casa. A ver, paramos un segundo ahí. Se conocen de Manchay. Entonces, a ver, tú dudas por qué. Porque la persona ha estado con cuántas personas, Andrea. ¿Cómo sabes? Llamó a la chañorita, me vendé que, supuestamente ahora dice que es mi hijo, ya, supuestamente, y o sea, en ese lado. La otra vez sí fue tu hijo, ¿ah? Claro, porque yo con la persona sí conviví tres meses, Vamos a recordar lo que pasó hace un tiempo y por qué les digo que Aldair es caserito. Él mismo ha dicho, ¿no? Caserito aquí en el programa. Claro, porque con esa persona, como le dije a Andrea, yo quería tener un hijo. Tú viste un chico, pero también dudabas. No, sí, pero yo sabía porque yo vivía con ella. Ya, pero dudabas. Con ella solamente estuve solamente una semana. Pero dudabas. Pero dudabas. Vamos a las imágenes y volvemos. Vamos a las imágenes rápidamente. El niño, el hijo de tu hija, es decir, tu nieto, ¿es el hijo del de ahí? Sí, no. La señora se llevó a su hija sin estar embarazada. No le vengas a chantarle a mi hijo. No le vengas a chantarle a mi hijo. Todo lo que tú le has llevado, diciendo que tú venías a traerle mensajes de tu ex pareja. Yo he escuchado cuando estoy afuera. He escuchado. He entrado a una mujer de casa para poder limpiar, lavar, cocinar. Tu hija hasta que ahora dormía hasta las 9 de la mañana. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Vos conoces al niño? No, hasta el momento no la llevo a conocer. Lo que demuestra Laboratorios Violines es que Aldair Gerson Polonio Vargas sí es el padre. UNA SENTENCIA DE 400 SOLES No, 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 no. No sabía nada. Ni idea. No, yo estaba muy feliz, muy contento con mi nietecito, que de repente he dudado porque mi nuera, la chica, ella era mi nuera, ha vivido con mi hijo, paraba en mi casa. Se había ido, yo he dudado de mi nieto. Pero cuando yo me enteré que es mi nieto, muy feliz con mi nieto. Hasta el día de hoy soy muy feliz con mi nietecito. Y tienen una buena relación. Y tú comenzaste a pasar la pensión porque había una sentencia de 400 soles. Y tú dijiste, bueno, ya, paz, tranquilidad, Aldair ha entendido, todo bien, estoy contenta con mi nieto, Aldair se está portando bien. De pronto te llega una citación de la nada, judicial debajo de la puerta. Yo agarré ese documento, citación, hablé con mi otro hijo. Para eso, Aldair, como ya supo que tiene su hijo, bien responsable, trabaja todo, él hace lo que pueda. Y estaba trabajando con una moto, él se puso a trabajar con una moto. Y yo le, por eso, yo lo llamé a Aldair y mi hijo también. Entonces le preguntamos. Y él nos dice, mamá, pero yo tengo una duda, su hermano, yo tengo una duda. ¿Por qué? Porque yo una sola vez he estado con ella. Yo he ido, señora, déjame hablar, estoy hablando, ¿no? Estoy hablando. Después hablé con mi hijo y me he ido a su casa. ¿Por qué te desengañaste, señora? No, 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 no cae, nadie cae a nadie. Andrea. Hay que respetarnos. Pero, Andrea, estoy hablando. Yo te entiendo, pero no la calles. En todo caso, dime en mí. Entonces le callo y que hable ellas. No, 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 yo te quiero escuchar. No quiero que se interrumpa. Entonces le calla y yo termino de hablar. Entonces agarré y a Aldair le busqué, le dije, mi hijo también, el otro me dice, mamá, hay que vamos a conocer y a conversar, a ver qué es lo que pasa. Y fueron. Hemos ido a su casa, justamente Aldair nos ha llevado hasta más abajo, no quiso entrar porque a él, él me comentó que su papá le había amenazado, ni siquiera como persona pues ha ido a... ¿Por qué quieres engañar, señora? Ya, señora, habla. ¿Por qué quieres engañar? Ya, pero ahí te enteras, pero me imagino... ¿Por qué quiere engañar? Yo le llamaba a la señora cuando ha pasado, yo le llamaba un día, él tú estabas en el mercado. ¿Y cómo no te llamaba? Yo te llamaba, yo te dije, no coges, mi hija me ha dado, porque tu hijo le ha dado. Por eso, por eso. Por eso. Un segundo que quiero saber primero, ¿cómo te enteras tú de que tu hija de 18 años estaba embarazada, que era lo que tú no querías? Cuando yo le he visto que estaba flaquita, ya puede, empezaba a vomitar, yo le digo, estás mal, hija, ¿qué tiene? Entonces yo, vamos, de repente resfrío algo y ella no me decía nada. Y entonces yo, yo me fui llevándola al mercado y me dijo una señora, este, que es de vegetales, que vende hierbas, le digo, señores, y la señora me dijo, tu hija está embarazada, ¿por qué no la llevaste a un doctor? Después de que la señora me dijo que esté embarazada, yo la he llevado al doctor. Pero primero confiaste más en la curandera. Si no, yo me fui, de repente era resfrío, porque ella siempre, siempre... Estamos con, estamos justo con Ana María, Ana María es la, es la curandera a la que está haciendo referencia. Sí, sí, sí. Curandera naturista, la que está haciendo referencia justo Brenda. A ver, vamos, vamos, quiero que me expliquen, denme un segundo, hay personas, ojo, yo respeto las creencias populares, pero hay personas que creen mucho más en una curandera a veces al inicio que a un médico tradicional. Hola, Ana María, qué gusto, qué gusto conocerte, ¿cómo estás? La mamá a la persona que haya recurrido antes de ir a un doctor es a ti. Sí, vino, tengo, vamos a decir que es un don, ¿no? Ya. A ver, ella llegó, cuéntame, ¿qué pasó ahí? No, ella vino preguntando que estaba mal del estómago, no sé de qué, entonces yo, señora, le digo, ¿sabes qué, señorito? Ella, tu hija está embarazada. Con ella, ¿cómo fue? Ella llegó al lado de su mamá, me imagino. Sí, sí, sí. Y cuéntame, grafícame qué fue lo que pasó. Ella, ella estaba muy tímida, bastante afectada por el embarazo, porque ella estaba embarazada, el embarazo lo afecta a la persona. Ellos vienen a través de las siervas, yo les juro. ¿Qué viste en ella para que tú me digas que ella estaba embarazada? Como le digo, en ese momento el semblante, su manera. ¿Cómo la mirabas? Yo le vi a ella pálida, nerviosa y le pregunté, ¿no? Le digo, ¿tú estás embarazada? Y ella se cayó, no dijo nada. Entonces a la mamá yo le dije, ¿sabes qué, señora? Llévale a un médico, porque el médico lo tiene que ver. Yo no te puedo recetar ninguna hierba para que tome, porque ella estaba embarazada. Por ejemplo, yo le puedo dar una hierba en ese momento, ¿no? Para que pueda aliviar el dolor de estómago o toda esa cosa, el frío. Gracias, Ana María. Muchas gracias por haber venido. Vamos. Son creencias, son creencias populares. Nuestro país cree muchas veces en los curanderos y es algo que nosotros respetamos. Entonces, ahí tú te das cuenta que estás embarazada y tú le dices a tu hija quién es el papá de tu hijo. Ahí le pregunté a ella. ¿Y tú qué le dijiste? Aldair. Aldair. Me estabas diciendo. ¿Podría hablar? Sí, claro. Ya, la persona, como le digo, el cuento desde el principio, ¿cómo la conocí? Ya, cuéntame. La conocí por Facebook. Me dijo que no tenía pasada para que baje a encontrar, ¿no? Se lo habían citado. ¿Pero cómo conoces a alguien por Facebook? ¿Cómo la persona, la mujer va a dejarse, o sea, va a salir con una persona? Pero hay algo que yo sí te quiero preguntar, Aldair. ¿Por qué crees tú y tú también deberías hablar con tu hijo, con tu hijo, Carmen? Te lo digo porque yo también soy mamá y es algo que converso normalmente con mis hijos. ¿Por qué el hombre tiene la creencia o cree que... ¿Cómo es posible que una chica que no me conoce acepte salir conmigo? Y también puede pasar al revés, ojo, hay que tener cuidado. Por si acaso, también sucede que muchos hombres no confían en la mujer y que de pronto, no sé, la mujer también le puede hacer algo al hombre. ¿Vos, claro? Vos, sí, hijo. Pero sí me entiendes lo que te digo, tienes que tener cuidado tú. Yo tengo muy cuidado. No solamente ella. Claro, yo tengo cuidado. ¿Y tú cómo sabes que ella no podía estar con otros hombres y podían, no sé, terminando, asaltándote? Claro. O algo peor todavía. A la persona cuando la conozco y la persona me dice que le invite pollo a la brasa. Y yo acepto y la persona primero acepta ir conmigo a un hospedaje. ¿A qué hospedaje? Un hospedaje que queda por su casa, por huevo. Tenemos las imágenes, vamos con el hospedaje. Hemos tratado de que ustedes entiendan toda la historia. Todo lo que ha pasado, ese hospedaje. ¿Ahí fueron? Sí, ahí fuimos. Un pollo a la brasa. Y me pidió para su mamá. Me pidió uno para llevar para mi mamá. Y su mamá me llamó en ese momento y me dijo para mí también. ¿Qué hora te he llamado? ¿Qué hora te he llamado? ¿Qué hora te he llamado? Y de ahí se fue. Espérate, ¿cómo que te pidió para su mamá? O sea, fue contigo a un hospedaje, ¿te pide un pollo a la brasa, un cuarto de pollo a la brasa? ¿Cuánto de pollo a la brasa? Un cuarto para ella y un cuarto para su mamá para llevar. ¿Te piden? Sí, me pide ella. ¿No te llamó la atención? Claro, pero después de ahí se fue, Andrea, después de ahí se fue para su casa y le estaba llamando una persona, su amigo y su mamá estaba tomando en ahí. Y una persona le llamaba, Cristina, quiero hablar contigo, quiero tomar. Y justamente la chica se va y de ahí dejamos de hablar una semana. Es decir que la mamá estaba llamando a su hija para tomar juntas las dos. No, mentira, 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 mentirosa. ¿Puedo seguir contigo? ¿Puedo seguir contigo? ¿Puedo seguir contigo? ¿Puedo seguir contigo? Sí, pero me llaman mentiroso, señora. Usted también veniste bien borracha a mi casa, gateando, veniste a mi casa, que hablaste así triste, hablaste así triste. Y hija le defiende. Espérame, espérame. ¿Tú le pediste un pollo a la brasa también para tu mamá el día que fuiste al hospedaje? ¿Al hostal? Dime la verdad. Sí. ¿Sí? ¿Ya ves? ¿Y quién está mintiendo ahora? Me llama la atención. Tú vas al hostal con un chico al que recién acabas de conocer por Facebook. Le pides un... ¿Cuánto fue? ¿Un cuarto? ¿Un medio pollo? Un cuarto. Un cuarto de pollo a la brasa para ti. Y además le dices, y por favor, para mi mamá también porque se lo quiero llevar. ¿Eso hiciste? Sí. ¿Por qué, ah? Para comer, sí, pero para invitar a mi mamá también. ¿Qué piensas tú cuando escuchas a tu hija decir eso? ¿Que fue al hostal con un chico que no conocía? Sí, está mal. ¿Y te llevó el pollo a la brasa? Sí, me llevó un cuartito. Sí, me llevó. ¿Y tú le dijiste... ¿No le preguntaste, hija, dónde lo has comprado? Sí, le pregunté, ¿quién te dio ese pollo? Este, Aldair me dijo. ¿Y tú le dijiste quién es Aldair? ¿Quién es él? Me llama la atención porque el valor de la dignidad no tiene precio. Cuando tú escuchas esto, ¿qué piensas de ti? Está mal. ¿Y tú cómo lo tomas ahora que lo escuchas? Y que alguien te lo dice, además. Y que te está criticando por... Deja de reírte, ah. Deja de reírte. Deja de reírte. Sí, de verdad no te ríe porque no la risa. ¿Estás acostumbrada a hacer esto? No, no, no. Acostumbrada no, señora. Le está preguntando y la respuesta responde. Acá estamos hablando la verdad, no la mentira. ¡Ja!